Palabras de Vida 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 mucho que Dios nos quiere. Vemos lo mucho que tenemos que quererlo a Él. Él no quiere que agarramos a nuestras familias un poquito y a Él mucho. Más bien el Señor nos enseña con su ejemplo que si queremos imitarlo a Él, debemos de amar a todos nuestros familiares muchísimo y simplemente amarlo a Él más todavía. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez.